Hola, bienvenido al módulo 11 de configuración de una revista en OJS 3.3, ajustes de distribución. Este módulo también está dividido en varias unidades. Este video es la unidad 1, licencia. En esta sección, configuraremos los ajustes sobre licencias y derechos de autor de los materiales enviados y publicados en nuestra revista. Para acceder a esta configuración, vamos al panel de usuario desde la página principal de nuestra revista. En el menú de la izquierda, vamos a la sección de ajustes y seleccionamos distribución. Licencia es la primera pestaña de esta sección. OJS generará automáticamente una etiqueta de derechos de autor en cada elemento publicado en la revista, y la información que se establezca en esta página ayudará a este fin. Lo primero que tenemos que hacer es establecer quién será el titular de los derechos de autor del contenido publicado en la revista. Si la revista decide tener una declaración de derechos de autor personalizada, aparecerá un formulario en el que se puede ingresar esta declaración al seleccionar la opción correspondiente. Para este ejemplo, dejaremos a la revista como el titular de los derechos de autor. La segunda sección muestra las opciones de licencias de Creative Commons que podemos elegir para nuestra revista. Esta sección es definida totalmente por la revista y en caso de utilizar alguna otra licencia, existe la opción de pegar la URL para establecerla como la licencia predeterminada. Después, vamos a establecer si el año de los derechos de autor se basará en la fecha de publicación del artículo o del número completo. Para este caso, utilizaremos la fecha de publicación del artículo. Al final del formulario, podemos agregar información sobre los términos de la licencia y el uso del material publicado en la revista. Esta información estará permanentemente ligada al contenido publicado. Cuando hayas terminado de configurar esta sección, haz clic en Guardar. Así concluye la unidad 1 del módulo 11 de este curso. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima unidad. Gracias.